¡No, hombre, no! ¡No! Ya no da tanta risa. ¡Aaah! El mismísimo Valerion Cósmico, un dragón que escupe fuego y vuela entre estrellas. Un dragón que buguea a otros dragones, buguea sus propias habilidades. ¡Lo buguea todo! Y lanza ultis con Lee Sin de las tormentas como cometa. Aurelion Sol en dos minutos. Si está más bugueado que Azir. Este es un dragón de verdad. Lanza un fuego cósmico que puede abrasar mientras vuela. Es como un Kamehameha que va a pasar Hamilton con su Fórmula 1 escupiendo vomitora cósmica por la boca 200 kilómetros por hora. Y vas a decir, pues a la vas a comprar. Pero lo peor no es eso. Lo peor es José Manuel que se ha vuelto a fumar un carrito de los helados y ha propuesto a toda la oficina de Riot. Y además de escupir fuego podría generar un agujero negro que engulla a los enemigos y los atrega a su centro. Y cada vez sea más grande y más grande y más grande hasta que llega un punto que absorba a todos los campeones del mapa. Estén donde estén y a los monstruos de la jungla también. Que no se ponga tonto el varón Nashor que también lo engullo. José Manuel deja de fumar, ya te lo he dicho. Que luego, bueno, tiene lo de volar, que eso no se lo han cambiado. Pero ahora en la ulti tiene un meteorito que puede llegar a convertirse en una bomba como en Hiroshima. Que tiene hasta onda expansiva. Que si te piqueas a Shinjet surfista te haces el récord de la mayor ola surfeada, te lo digo yo. Que despropósito y aberración cósmica. ¿Dónde está mi Aurelio con la boina, el bastón y la cabra? Pero es que no te jugaba nadie Aurelio, no te jugaba nadie. Eras el fantasma del League of Legends. Espero que ahora que estás más bugueado que el propio Zid y metes más que risa. Ahora sí que revientes este juego. Pero de verdad, reviértalo. ¡No me metes! Aurelio, el único campeón que tiene todas las vocales. Sí, he esperado seis años para poder realizar el chiste de este suscriptor. Esto es dedicación. Ah, que se me olvidaba. Que si no, no dejáis like. ¡Broken Drake!